Petro quiere acabar hasta con la casa de Nariño La casa de Nariño es un símbolo de la democracia y la presencia de Colombia. Ahora Gustavo Petro manifestó que le gustaría tumbar la sede presidencial de nuestro país. Criticó la arquitectura del icónico edificio por representar la aristocracia francesa, que está alejada de la realidad colombiana. También afirmó que debería ser una edificación más democrática y popular con jardines abiertos al público. Este palacio quiere aparentar que la oligarquía colombiana es aristocrática y por eso se hace con este estilo. Se hizo hace apenas 50 años. Es una mala idea arquitectónica porque trata de reproducir la aristocracia francesa a finales del siglo XX en Colombia, que es una república democrática. Por mí lo tumbaba. Ya verán cómo salen los titulares si hacíamos una cosa que sea democrática y popular, con los patios abiertos y donde la gente fluya y donde pueda ver a los funcionarios sin que se oculten en estas penumbras frías, haciendo quién sabe qué. Las declaraciones las entregó de Petro en un evento de la Cepal que se realizaba en el palacio presidencial.